Hola amigos, bienvenidos un día más a Planeta de Verde Televisión, tu canal eco y lógico. Caja tenemos nueva, significa que tenemos review y unboxing. Por fin tenemos el generador solar. ¿Os apetece verlo? ¡Comenzamos! Bueno chicos, pues por fin nos ha llegado ese generador solar del que os hablé la semana pasada. Bueno, hace más de una semana, tres semanas, con el unboxing que hicimos del panel solar. Pues la misma marca que es All Powers, aquí lo veis. Hemos comprado un generador solar. Aquí veis el modelo APS-S005. Vamos a hacer el unboxing y os voy a ir contando sus principales características y vamos a hacer una serie de pruebas de carga, tanto en corriente alterna como en continua. Venga, pues empezamos con el unboxing. Pues venga, vamos a ir abriendo poquito a poquito. Abrimos por aquí. Un corcho que tenemos por aquí. Y aquí ya tenemos, ya sale por aquí. Aquí lo veis. El generador solar. Seguimos viendo por aquí. Una caja. Unas instrucciones. Y aquí no hay más. Bueno, vamos a dejar esto recogido porque tenemos hoy la mesa llena de cacharros porque vamos a hacer un montón de pruebas de carga de este generador solar de All Powers. Instrucciones que vienen en chino y por supuesto en inglés, ¿vale? En la caja, no es que venga mucho, viene un cable USB a micro USB. Y un adaptador de pared con el enchufe europeo. Esa es la versión europea porque también existe la versión americana a 110 voltios con el enchufe americano con el plano. Simplemente metemos aquí el enchufe y ya está. Nos da la carga de 40 vatios. Vamos a ver cómo es este equipo. Os lo voy a describir y sus características. Si vemos el frontal, tenemos dos entradas o dos enchufes en alterna europeos. Aguantan a 300 vatios con un pico de 500 vatios, ¿vale? Tendremos por esta lateral, bueno, tenemos dos luces LED que podemos encender y apagar. Un display. Botoneras para arrancar el puerto de corriente continua. El anterno. Aquí van dos fusibles que podemos cambiar. Aquí por encima dispone de carga inalámbrica para tener frenos móviles. Esto no lo podemos probar porque no hayis poco un teléfono de estas catásticas. Espero que sepáis que aquí, y aquí lo veis indicado, se puede cargar un teléfono con carga inalámbrica. Lateral izquierdo. Una toma de mechero que aguanta hasta 10 amperios, es decir, 120 vatios. Entrada para placa solar con un controlador de carga MPPT hasta 60 vatios, es la pega. Por ejemplo, en el caso de nuestra placa solar, que son 100 vatios, lo bueno que tiene es que solo va a entrar 60, con lo cual no va a hacer falta que esté a pleno rendimiento para que cargue, o la carga que entre es la máxima que admite el equipo. La carga, aquí podemos meter carga por el adaptador que viene incluido, o con un adaptador de mechero que también trae, por ejemplo, la placa solar. Máxima entrada 40 vatios. Tiempos de carga, 9-10 horas en 40 vatios. Y en placa solar, si somos 60 vatios, entre 5 y 6 horas la hemos cargada. Bueno, ¿qué más tiene por la derecha? Ahora, importante, tres puertos USB de 3 amperios cada uno, es decir, tenemos 15 vatios cada uno, un puerto USB-C, que está en 3.0, con hasta 60 vatios de carga, y dos puertos, bueno, dos conectores en continua DC, pequeñitos, de 2,5 x 5, ¿vale? Ahí los tenéis, aquí ven los ventiladores, por abajo tengo unas patas rugosas. ¿Cuánto pesa esto? Bueno, lo veis, pues 3 kilos 900 gramos pesa, es portable, lo veis. Bueno, ¿y qué características tiene por dentro esto? Evidentemente, vamos a decirlo así. Tiene batería de litio, importante, por eso el peso es reducido. De los del mercado, de características similares, es el más reducido de peso. Tiene 100.500 amperios, o lo que es lo mismo, 300 de 2 vatios hora, o lo que es lo mismo, 30 amperios hora. ¿De acuerdo? Pues vamos a pasar a ir probando cosas, para ver cómo indica el display la carga, pero lo final principal de esta compra, no es cargar todos estos aparatos que tenemos aquí, sino por demostrar que podemos, aparte de todo lo que os voy a enseñar, y lo veremos en un próximo vídeo, que este generador es capaz de alimentar 24 horas una nevera de camping, con compresor, con un consumo reducido, sin cargarla. Evidentemente, tenemos un pan solar que va a reforzar la carga, pero que podemos salir de camping con este equipo, que veis que es portable. Es muy ligero, bueno, son casi 4 kilos, pero es portable. Si vamos por aquí, tenemos tres botoneras. Significa, en este caso, que hemos activado la carga alámbrica. Tiene también, si hacemos una segunda pulsación, indica que se enciende un puerto de Bluetooth. Tiene controlador Bluetooth con una aplicación de móvil, que puede activar y desactivar los puertos de corriente continua o alterna. Lo voy a apagar, apagamos, vale. Pulsación larga al puerto de continua, se enciende, aquí tiene la carga, con la que venía de este dispositivo, 54%. Este indicador nos indica los bachos que entran o salen, del equipo, cuando estemos cargando o conectando algo, y también cuando estemos alimentándolo con el cargador que viene por defecto, o con el paco solar, los vatios que van entrando al generador. Muy sencillo, enciende, apagamos, vamos a apagar el Bluetooth, a ver si apagamos el Bluetooth, ahora, apagado. Vamos a ir probando, a ver, pues no sé, por ejemplo, tenemos aquí un exprimidor, un exprimidor de zumo. No es que tenga mucho consumo, hay que encender el puerto de corriente alterna, y oiréis como entra en marcha el ventilador. Ahí lo oís. Lo enchufamos, y quiero que veáis, que veáis, voy a ponerlo en marcha, consumo fantasma a 5 vatios, vamos a ponerlo en marcha. 15 vatios, 13, 12, se estabiliza, 12, 13 vatios, un exprimidor. Bueno, pues esto es un pequeño ejemplo de lo que podéis hacer con esto. También sirve para aquellos que tenéis un dron, y saléis a la naturaleza grabar, pues que tengáis una oportunidad de cargar baterías, porque con un powerband de 10.000 amperios no vais a poder. Entonces, esto es la batería de un dron, de un Xiaomi, con su cargador. Voy a enchufarlo. Vamos a ver cuánto consume este cargador. Por indicaros que aquí, este indicador que pone aquí, es el típico que da para costar la batería. En este caso pone 36 horas 44 minutos. Vamos a conectar esto. Vamos a ver cuánto tarda, ya está cargando. Veis que tiene 58 vatios. Ya veis que ha bajado a 8 horas, bueno, se está ajustando. Veis que este cargador consume 58 vatios, y se ha reducido, evidentemente, a 4, bueno, va bajando más. Va bajando, pero veis que esto va cargando. Es decir, podéis cargar también vuestras baterías de drones, no solo para mundo camping, sino para que hacéis salidas al campo y grabáis con un dron, o cámaras, veis que puede perfectamente con un cargador de batería de dron. Con su menestación, 58 vatios, se reduce, evidentemente, a 3 horas y 17 minutos está reduciéndose la carga, ¿vale? Evidentemente, porque si multiplique esto por esto, nos dará los 370 vatios hora que tiene este cargador solar. Seguimos probando elementos de carga que puede cargar este generador solar de All Powers. Hemos encendido de nuevo el puerto de carga de corriente continua, y tenemos aquí un altavoz Bluetooth con puerto micro USB, estamos usando el cable que viene en la caja y simplemente lo usamos por aquí atrás. Tiene 3. Bueno, ya está cargando, aquí lo veis las rayas que van subiendo y 3 vatios consume. Nada, poquito. Veis que el tiempo vuelve a subir otra vez, esto ya son 67, 63 horas 12 minutos, bueno, se está ajustando, evidentemente. Vamos a dejarlo conectado. Seguimos probando cosas de cargar. Bueno, ¿qué es esto que tengo en mis manos? Esto es un calentador de coche, el clásico calentador para cuando hiela en invierno. Tiene calor, tiene frío, pero ¿por qué lo he traído? Porque funciona a 12 voltios con la toma de mechero. ¿Y por qué además? Porque funciona 150 vatios. La entrada que tenemos aquí de mechero aguanta hasta máximo 10 amperios, es decir, 120 vatios. ¿Qué pasa si lo enchufamos? Seguimos cargando el altavoz a enchufarlo. ¿Veis que marca 3 vatios? Voy a ponerlo en modo frío. ¿Veis que poco consume en frío un aparato de estos? Como veis, consume solo 2 o 1 vatio, 2 vatios más y consume realmente un aparato de estos. Voy a ponerlo en modo calor que es donde realmente sube la potencia. Vamos a fijarnos cómo va bajando el tiempo y 2 vatios pero puede con ello. Estamos en modo calefactor. Ya veis que ha subido hasta 7 vatios. Va a subir hasta 118. Vamos a ver qué pasa entonces. Evidentemente el tiempo se va reduciendo bastante. Esto nos va a servir este apaño para calentar no tenga campaña aparte de desempañar nuestro vehículo la cristal del coche el parabrisas pues va a poder ya va por casi los 100 vatios veis los 100 vatios ahí los tenemos ya 100 tiene que subir a 100 veis que se reduce caro evidentemente 100 por 2 horas son los 300 claro está cargado no al 100% veis que está cargado al 53% la batería no está al 100% con lo cual estamos a mitad de carga 102 vatios 103 va poquito a poquito subiendo y además tenemos conectado aquí sigamos conectando y cargando a través de bluetooth si le quitamos evidentemente recuperaremos 3 vatios es insignificante para la carga que tiene este equipo 103 vatios ahí se ha quedado 104 va subiendo un poquito a poquito ya decir que lleva también protección de sobrecarga este generador solar y intentaremos ahora cuando acabemos ver como carga con el adaptador que viene de de fábrica y como también puede encender una televisión led de 40 pulgadas hay que hacer un pequeño apaño de como enchufarla pero vamos a ver que puede con una televisión de 40 pulgadas y cuanto duraría estando con un 52% de carga un generador solar veis que va bajando el tiempo a un ahora cuántos de minutos se ha estabilizado con 144 vatios y esto ya calienta aquí ya hay calor se ha estabilizado 105 va poquito a poquito más con lo cual quiere decir que si tenéis cualquier equipo de 10 amperios con 150 vatios que son 12 amperios y medio vais a poder conectarlo pero muchos funcionan con 150 vatios de estos aparatos o no sé una rocera o cualquier aparato de estos ¿de acuerdo? podríais conectarlo veis que 105 se ha estabilizado lo vamos a apagar va a bajar perfecto pues ahora vamos a hacer a mostraros cómo carga este aparato vamos a ver cómo podemos acercarnos bueno antes de nada recordaros enseñé hace unas semanas este pan solar marca All Powers la misma que este y bueno pues esto lo hay que probar en la calle hoy hace aquí en Burgos cubierto con lo cual nos va a dar igual a la calle a probar esto pero la idea es que esto este panel solar de 100 vatios cargue este general solar y conectemos en su día haremos en breve un review una nevera de compresor marca Alpicul con certificación energética A++ con 45 vatios de consumo que es capaz de mantenerlo perfectamente y que nos va a quedar energía suficiente para poder utilizar otros usos en el día a día tenemos otro de reserva tenemos dos por si acaso nos sale un día sin sol o dos días sin sol para tener uno de reserva al finalizar el vídeo pondré el enlace abajo de donde se puede comprar y el precio de esta pequeña maravilla portable es un precio para que creo que es razonable junto con el panel solar echad números y vamos a ver cómo carga cómo cargaría esto no sé si va a llegar bien el cable pero bueno vamos a verlo lo voy a enseñar para que lo tenga aquí lo tengo aquí voy a cargarlo este cargador lo que va a hacer es entrar 40 vatios veis cómo va entrando va subiendo 26 vamos a quitar también este para que es 34 38 se va a estabilizar en 40 vatios si vivís 372 entre 40 vatios pues da casi 9 horas y pico creo que trataría encargar esto si evidentemente lo agotamos al 100% cosa que no va a ocurrir nunca comentaros que la ventaja de tener una botella de litio es que podemos agotarla al 100% no como una GM que si queréis que alargar los ciclos de vida hay que agotarla máximo un 50% nada más en este caso se podría hacer pero nos gustaría dejarla siempre máximo con un 15% de carga mínima antes de volver a cargar veis que aquí se estabiliza en 38 anda así los 40 40 vatios vale perfecto pues ya está seguimos probando elementos de carga esto es una powerbank bueno pues vamos a hacer el punto de corriente continua una batería que alimenta otra batería que cosimorón bueno pues vamos con ello va cargando veis que aquí los puntitos van subiendo y solo consume 4 vatios esto es una batería de 7000 mAh sencillito cambiamos de tercio una tableta Samsung Galaxy S vamos a proceder la carga para ver cuánto consume cuánto consume ahí estamos atentos que va a aparecer la carga 10% y 10 vatios está cargando 9 vatios es decir está cargando a 2 amperios de velocidad con lo cual es una carga semi rápida ya la 3 amperios ya para un puerto USB es carga ya ultra rápida hemos dicho que vamos a probar un equipo ya de más consumo un ultra doméstico con una televisión tanto la puede llevar al campo no es lo habitual yo entendería ver una televisión en casa al campo se va a disfrutar no ver la televisión pero bueno que sepáis que se puede usar una televisión la hemos enchufado aquí es una Samsung de 40 pulgadas para una LG de 40 pulgadas de visual LED voy a encenderla para que empezáis a ver perdón imposible que funcione si no empezamos el puerto AC ahora sí ahora ya se está en el punto rojo la encendemos y quiero que veáis el consumo que tiene esta televisión esta televisión LED cuántas pulgadas Samsung y veis que tiene un consumo de 60 se va a estabilizar 66 vatios y un tiempo de 3 horas y media con la que está la batería al 50% de carga es decir tendríamos hasta 6 horas de televisión en una lección de 40 pulgadas es algo no habitual para llevar a un camping pero que sepáis que también se puede usar para ver la televisión donde sea si tiene señal pues aquí también bueno pues esto ha sido nuestro primer review de esta solar de All Powers que tiene 100.000 miliamperios bueno a finalizar os decía os voy a comunicar cuánto vale me ha costado este equipo pues esto con este equipo vale 399 dólares en euros pues evidentemente va a ser menos importante viene desde un almacén europeo con lo cual no hay que pagar aduanas os pondré el enlace donde se compra porque esto lo he comprado en la página que es IndieGoGo de CoroFunding aún está disponible con opciones de panes solar sin panes solar que sepáis que son 399 dólares es un precio que creo que es razonable si veis lo que hay en el mercado disponible en España importante es súper portable son casi 4 kilos buena asa batería de litio y por supuesto para salir al campo para tu vida diaria ya sea en camping caravana o en una excursión esto lo voy a imprescindible tiene otros modelos más pequeñitos con menos capacidad de batería de diseño parecido os pondré menos enlaces ahora mismo en la descripción y que deciros pues que animaros a que cada vez dispongamos o uséis menos la energía de los campings cuando vais las salidas evidentemente con esto no podemos usar una cocina de inducción porque la mínima son mil cien vatios pero la gran mayoría lleváis llevamos una cocina de gas pero para el resto va el tema de sobre todo neveras carga de equipos cada factar la tienda ventiladores incluso equipos automáticos 12 vueltos para cocinar como arroceras que kettles perfectamente vale y lo más importante que para tener una nevera de compresor valdría las termonétricas no valdría porque como sabéis no paran de consumir energía la agotaría en 6 horas esos 45 watts que consume una termonétrica pero una compresor que sabéis que cada hora que funciona está parada la mitad del tiempo con consumo muy bajo con esto sí que vais a poder hacer vuestra vida en el camping en vuestras salidas perfectamente pues nada chicos os empiezo el próximo vídeo de Planeta Verde Televisión en el que veremos un unboxing dadle al like y me gusta el canal a suscribirse y chicos pues nada hasta una próxima vez adiós chau 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 chau